Música Bueno, Juan, Alberto, se estrena Te Esperaré, ahora por fin, vamos a decir este tema porque ya está a estrenarse. Bueno, primero vamos por parte con el director, como fue la génesis de esta película. La necesidad de contar una historia de padre-hijo, la necesidad de contar un poquito como un padre quiere preservar a su hijo de algo que le pudiera pasar, los miedos que tiene un padre cuando un hijo hace un poco todo el legado que le dejó, porque en definitiva lo que hace Juan es seguir adelante con algo que mamó. Así que a partir de eso, digamos, de esa cosa de relación entre padre e hijo y el miedo que nos agarra a los padres en un momento dado de que el hijo se meta en cosas raras, pero a su vez el orgullo que eso te puede dar, fue el germen de la película. Juan, ¿quién te trajo el guión de la película? ¿Cómo te llegó a tus manos? Alberto, directamente. Habíamos amagado a laburar juntos ya un tiempo antes en algunos proyectos que por razones no pudimos concretar. Sí los proyectos, pero no el hecho de trabajar juntos. Y bueno, el guión me llega por él. Y por suerte, bueno, nada, ya el resto es película. ¿Cómo fue la...? ¿Vos ya tenías pensado llamarlo Juan, llamarlo a... Estuviendo el guión Juan y Darío era... Sí, sí, para mí era ideal, digamos. Es decir, con Darío, digo, siempre que tenga un papel en una peli que él pueda hacer, lo llamo, lo voy a llamar. Y acá era padre e hijo, así que era lo mejor. Y bueno, como Darío sabía que Juan me encantaba, digamos, yo siempre le digo a Darío que Juan es mejor actor que él. Entonces era muy simple. Digo, la decisión estaba tomada de entrada. Los primeros que leyeron el guión fueron ellos dos. Creo que, creo que, yo no... Ahora no me quiero arriesgar, pero creo que Juan lo leyó primero que Darío, antes que Darío. ¿Sabés que sí? ¿Sabés qué puede ser? Sí, no sé por qué, si él estaba de viaje o qué. Yo te hablé y te lo mandé, sí. Me parece que sí. Así que, mira, primero lo leyó Juan y después Darío. Bueno, ahora que sabemos que sos mejor actor que tu papá. Bueno, contanos cómo fue todo el... Mejor actor y más leído. Hablamos un poquito más abajo porque estás cerca, por las dudas. ¿Cómo fue todo el proceso de, bueno, de todos estos grandes actores, vos incluido? Bueno, con Alberto, ¿cómo fue todo el proceso de la película, el guión? No, bueno, fue un proceso muy de aprendizaje para mí, la verdad, completamente. De mucha expectativa también porque, bueno, porque yo a Alberto lo conozco de chico también y por esto que te contaba antes, nunca se había dado la posibilidad de que trabajemos juntos y entonces era algo que yo venía ya acumulando más ganas. Y también el hecho de trabajar con mi padre y con tíos postizos como Guarana, Jorge Marrale. La verdad que fue como un máster que hice y en familia. Entonces eso para mí fue muy gratificante, muy lindo. Bueno, ya de perdido por perdido quedamos años ya, exactamente. Estás también dirigiendo teatro, estás de todo un poco. ¿Cuál es la expectativa que tenés acerca de Te Esperaré? Con un tema que es bastante, no complicado, pero sí remueve mucho sentimiento. No, a ver, la verdad que uno sabe hoy que las películas dependen mucho de la publicidad que se haga y de la exhibición, de cuánto apoyo tenga de los exhibidores. Así que la expectativa que tengo es que el que vaya salga contento por haber ido. La verdad que es eso, si van 10 y 9 salen contentos, voy a estar contento. Y si van 200.000, también voy a estar contento, mucho más. Lo que te modifica en esto, de verdad, a esta altura de mi carrera, es que si la peli funciona bien, hago la número 14. Si funciona mal, te cuesta mucho más. Es eso, pero ya está la satisfacción de haber hecho la peli que tenía ganas de hacer, con los actores que tenía ganas de que actúen y con el equipo técnico que trabajó. Entonces, esto ya es un precio que la verdad que no todo el mundo se puede dar ese lujo. Así que, feliz de haberlo hecho. Bueno, Juan, Pinamar también, ya quedó... La pudimos ver en Pinamar exactamente, algunos. Bueno, ¿qué es lo próximo que tenemos para poder verte? Bueno, teatro. Estoy haciendo toc-toc. De miércoles a domingo. Y después en cine, bueno, está Retiro Voluntario, que no sé si sigue en cartel, sí. Pero prontamente es esto, teatro, toc-toc. De acá lo que queda el año y el año que viene también. Perfecto, bueno, felicitaciones a los dos. Y bueno, esperamos verlos trabajar juntos en algún futuro, ¿no? Ojalá. Esperemos, esperemos que se dé. Sí. Gracias. 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 Gracias.